Allí miré tu foto en la nevera, y aquel viaje que hicimos en noviembre sonrió al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Y oré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, la noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores, y pienso que me hablas cada día En mis canciones Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Y oré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Y oré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no Y como no, si eras mi todo 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 Gracias por ver el video